No va a ser un día Flava y ya él, un yorma, un yagé Flava y ya él, flava y ya él Flava y ya él Sigo firmes los momentos cuando la vida me bota Abstinente la batalla porque nada me derrota No me importa tu prejuición que me trate de loca Me inspiro con la tinta junto a mi retina roja No espero que me cojan, eso es cosa de novato Prefiero expresar mi música si en ello me destaco La forma parte de mí, de mis altos, de mis bajos Bajo tierra me mantengo a tu nivel, no me rebato Exagero mi silencio hasta que creas lo que quiero Rosé con el pasado, no te vi a mi sendero Que se raperan lo primero, desde cero no me espero Como esperar primavera, semana de enero Amirante de la nota, loca por el sonido El under es mi rutina y el hip hop es mi destino Soñando mientras lo escribo, al compadre los lastigos Y la música en mi vida para vivir sobra motivo Me dirijo, fijo a lo complejo, jaque mate Jugando con palabras, ajedrez de mi lenguaje De la vieja, de la nueva, para darte mi mensaje Que demuestre identidad y no lo que lleva tu traje Flow on your head Flow on your head Flow on your head No me creas, no me importas, tu criticas no me aportas Tu tijeras no me cortas, tengo piedras, tengo rocas Lo que tengo por mi sola, tu sigue lamiendo botas Aprendo, me hago genio cuando la lámpara flota No me creas, no me importas, tu criticas no me aportas Tu tijeras no me cortas, tengo piedras, tengo rocas Lo que tengo por mi sola, tu sigue lamiendo botas Aprendo, me hago genio cuando la lámpara flota Yeah, let's get out Un saludo para raza mundial, yeah Let's get out All my people, let's get out, yeah Flow on your head 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 Yeah No vas a Un dia 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 Un dia